El señor tiene toda la razón. En el centro poblado, aquí donde ustedes están conduciendo, la común llamada 40, pero para nosotros en la vía nacional, la velocidad de este tramo es menor, ¿cierto? Es menor. No pueden ser los mismos 80. Y esta carretera, debido a las especificaciones, lógicamente tiene una serie de recomendaciones que debemos tener en cuenta. Reglamentarias, informativas y preventivas. Y ahí están para ustedes, para que las conozcan, las observen, las analicen. Estas señales nos normalizan. Por el incumplimiento de alguna de estas señales, podemos perfectamente ganarnos un comparendo, ¿verdad? Ámparo, uno, dos, tres. Muy bien, a pesar de que la moto no se prestaba para la maniobra, lo hizo muy bien en 20.6 segundos. Yo, carrascal. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Segunda persona que lo hace en los mismos 17.7 segundos. Con calmita, Andrés. Vamos entonces a nombrar los mejores puntajes. Si tenemos desempate, hacemos desempate y procedemos a la premiación. Pues, ¿qué te digo? Pues, es una experiencia bacana, bonita. Y lo bueno es practicarte todo. Mientras que uno tenga el casco, todo anda bien. Como dice el refrán, con el casco no me casco, ¿eh? Si tienes gusto el casco, me casco. Eso. Pues, ¿qué te digo? Pues, soy prudente. Me gusta ser prudente. Andar suave, precavido. Andar siempre mirando para los lados. Nunca llevo un pasajero más de 40, 50. Porque Dios no lo quiera pasear. Y en el encuentro bien bacano me gustó. Y pues, acá lo vuelvan a hacer. No, pues, que seamos prudentes y respetemos el labial otro.